Mueve ese cucu que esta de fiesta Mueve ese cucu que esta de joda Mueve ese cucu y no te haga la otra Yo se muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Toda, toda Mueve ese cucu que esta de fiesta Mueve ese cucu que esta de joda Mueve ese cucu y no te haga la otra Yo se muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan todas ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Dónde están las atrevidas que mueven su cupo de noche y de día? Mueva, mueva, mueva el cupo, mueva, mueva, mueva el cupo, mueva todas las solteras que operen Un, dos, 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 tres Mueva, mueva el cupo, mueva, mueva el cupo, mueva, mueva las solteras que mueven su cupo de noche y de día? Mueve ese cucu que está de fiesta, mueve ese cucu que está de jodas Mueve ese cucu y no te haga la otra, yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas, te gustan todas, todas, todas Mueve ese cucu que está de fiesta, mueve ese cucu que está de jodas Mueve ese cucu y no te haga la otra, yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Dónde están las atrevidas que mueven su cúcu de noche y de día? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Dónde están las fiesteras?